Zach Wilde habló públicamente por primera vez sobre su participación en una gira de Pantera junto a Phil Anselmo, Rex Brown y el baterista de Antrax, Charlie Venante, diciendo que está más que honrado de ser parte de ella. Obviamente no es Pantera. Pantera son esos 4 tipos, Phil, Rex, Dime y Vinnie. Pero es como cuando Led Zeppelin salió con Jason Bonham tocando. Fue fenomenal. Le dije a Jason, amigo lo hiciste. Es algo grandioso escucharlos tocar esa música de nuevo. Cuando Vinnie todavía estaba vivo y cuando todos los muchachos hablaban de hacerlo, siempre les decía, por supuesto que lo haría. Si me preguntas, ¿por qué no lo haría? Estaría honrando a Dimebag. Podría ser como si Noel Redding y Mitch Mitchell le preguntaran a Eric Clapton si saldría y honraría a Jimi Hendrix y Eric tocando y cantando las canciones de Jimi. Es honrar a un amigo a ir a tocar sus canciones. Creo que es algo hermoso. Es como cuando hacemos el Dime Bash. Es una celebración de la grandeza de Dime. Es una celebración de Pantera. Eso es lo que es. Gracias. 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 Gracias.